Hola, me están haciendo esta pregunta, me dicen Hola Carlos, ¿tienes algún vídeo sobre tics en gatos? Mi gata está estresada y hace poco tiene tics y a veces temblores. Estoy consultando con veterinarios pero no sacan nada en claro. ¿O vídeo relacionado que pueda ayudarme? Me pregunta. Bueno, pues mira, no tengo un vídeo relacionado porque tengo uno específico que te voy a intentar responder algunas cosas. Evidentemente yo no estoy aquí para diagnosticar a tu gata porque no puedo hacerlo, porque no la estoy viendo ni la estoy explorando. Pero hay algunas veces que nuestros gatos pueden tener movimientos involuntarios. Hay algunas enfermedades bastante conocidas que pueden dar estos movimientos involuntarios como por ejemplo puede ser la hiperestesia felina que es que nuestro gato tiene una sensibilidad extrema en la piel entonces cualquier tipo de cosita que le pueda hacer contacto con la piel puede desencadenar un movimiento involuntario o puede desencadenar también una respuesta nerviosa. Pero hay movimientos que pueden ir más allá. Por ejemplo, después de un ejercicio extremo que el gato ya ha estado corriendo mucho y todo eso puede ser que algunas partes de su cuerpo, algunos músculos se muevan de manera involuntaria. Esto se llaman fasciculaciones y bueno, pues tienen que ver muchas veces con ese ejercicio bastante alto. No tendría demasiada importancia pero bueno, también está ahí. Y hay incluso algunos gatos y algunos animales que tienen convulsiones parciales. Es decir, no tienen la típica convulsión de cuando una persona o un animal tiene epilepsia que todos tenemos en la cabeza, sino que es solamente una parte del cuerpo la que le tiembla. Y eso también podría ser identificado como tics. En cualquier caso, yo te recomendaría que siguierais investigando en el veterinario por cuál es la causa de esos movimientos involuntarios. De hecho, te recomendaría que buscases también algún neurólogo veterinario que pudiera darle una respuesta a los movimientos que tiene tu gata porque puede ser que no sea nada pero puede ser que nos esté indicando alguna cosa un poquito más seria. Así que cuanto antes actuemos, muchísimo mejor. Y espero un poco haberte orientado con este vídeo.